Para describir las partes y componentes de un objeto decimos en casa tengo una silla con cuatro ruedas o tengo una mesa con cuatro patas. Si no conocemos el nombre de un objeto podemos llamarlo aparato. Por ejemplo, en casa tengo un aparato con muchos botones pero no recuerdo cómo se llama.